Bueno, el problema que tenemos es que durante mi gobierno venía gente de manera legal, con un sistema que teníamos que funcionaba muy bien, porque yo soy lo mejor que le pasó a los agricultores. Tú lo sabes. Y ahora a los agricultores les está yendo muy mal con este gobierno. Bajo mi gobierno, a los agricultores les fue muy bien. Tenemos que tener mucha gente que venga a nuestro país, pero tiene que ser de manera legal. Han liberado a cientos de miles de personas que son asesinos, narcotraficantes, terroristas, que vienen. Nadie sabe quiénes son, nadie sabe de dónde vienen. Y la gente que está en contra de esto es la comunidad hispana. Están totalmente en contra de esto que está sucediendo. Otra cosa que puedo decir es que muchos de los empleos que tú tienes y otras personas tienen, están siendo tomados por estas personas que vienen. y la población afroamericana, la población hispana en particular, están perdiendo empleos ahora, porque millones de personas están llegando. Llegan, pero también llegan en muchos números de manicomios. Están llegando. Manicomios, gente loca, manicomios de varias clases con varios problemas. Esa es la clase de gente que viene. Vienen de prisiones. Están vaciando sus cárceles en Venezuela y vienen aquí, pero no solo de Sudamérica, de todo el mundo. De cárceles. Nadie había visto nada así. La población encarcelada del mundo ha bajado porque están viniendo a los Estados Unidos de América. Nosotros queremos trabajadores que vengan, pero tienen que venir legalmente. Tienen que amar a nuestro país. A ti, a nuestra gente. El problema con este gobierno es que han perdido totalmente el control. Es el peor presidente y la peor vicepresidenta que hemos tenido en la historia de este país. Lo que le han hecho a este país es terrible. Nuestros agricultores están muriendo. En 25 años no habían pasado algo tan grave. Hace cuatro años los agricultores, incluyendo tú, estaban ganando mucho dinero. Muy bien. Ahora están muriendo. Esto lo vamos a revertir. Queremos que llegue gente, pero no asesinos. Se acaba de anunciar el mes pasado la patrulla fronteriza que con Biden y Harris llegaron 13,099 asesinos convictos, gente en cárceles. Los liberaron de las prisiones para que vinieran a este país. Y nadie quiere eso. Y esto sin incluir los terroristas, los miembros de pandillas, MS-13 y otras pandillas. Necesitamos gente que sea buena gente. Y sí, queremos que vengan. Y yo lo quiero más que tú. Y vamos a hacer para que la gente que venga a nuestro país sea de manera legal. Gracias por la pregunta. Gracias, presidente Trump.